Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy en temas de ciencias naturales vamos a ver el sonido y lo vamos a ver desde el punto de vista como fenómeno ondulatorio y como propagación de energía sin desplazamiento de materia. Vamos a recordar que el sonido es una onda mecánica y longitudinal. Mecánica significa que necesita un medio para propagarse y longitudinal que las partículas que se mueven se mueven en la misma dirección, oscilan en la misma dirección que la propagación de la onda. Vamos a mirar, tengo una batería que está siendo pulsada por el palillo. ¿Cómo es que este movimiento genera un sonido? Bien, el palillo está cargado de energía cinética. Cada vez que golpea el parche o membrana transmite esa energía cinética al parche. El parche vibra y esa vibración se propaga a través del medio que está alrededor del parche, que es el aire, y se propaga esa vibración en forma de ondas, ondas sonoras. Entonces, ¿cómo se produce un sonido? A partir de que un objeto vibra. Esta vibración se transmite a través de las ondas sonoras. Ahora vamos a mirar esta animación y quiero que traten de imaginarse que la barra que está a la izquierda de la animación, la barra negra, es el parche que está vibrando muy lentamente, pero está vibrando. Los puntitos que están a la derecha son las partículas del aire y lo que vamos a hacer es ver cómo cada vibración, cada movimiento de izquierda a derecha genera una concentración de partículas del aire y estas son las oscilaciones de las cuales yo les estaba hablando unos segundos antes. Quiero que traten de concentrarse y elijan una partícula que esté cerca de la barra negra. Por ahí me van a decir que la van a tener que seguir a través de toda la animación, pero se pueden sorprender. Elegimos una partícula y la miramos. Si la miramos muy atentamente nos vamos a dar cuenta que la partícula no se va a ningún lado, se mueve un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Estas son las oscilaciones de las cuales les estaba hablando. Oscilaciones longitudinales sin desplazamiento de materia. Se desplaza la energía, pero no la materia. Ahora, el sonido tiene características y estas características son las siguientes. Tono o altura también, que va a depender de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de oscilaciones de una onda por segundo. La frecuencia puede ser alta, entonces vamos a escuchar un sonido agudo. Si la frecuencia es baja, pocas oscilaciones, vamos a escuchar un sonido grave, como lo representamos en un gráfico. En el primer gráfico tenemos el sonido agudo, muchas oscilaciones en un segundo. En el segundo gráfico tenemos la representación de un sonido grave, muy poquitas oscilaciones en un mismo segundo. Otra característica del sonido es la intensidad, que va a depender de la amplitud. También se la conoce como volumen a la intensidad. Cuando decimos que el volumen está muy fuerte es porque la amplitud está muy elevada, es una gran amplitud de la onda, y vamos a escuchar un sonido fuerte. El sonido débil es aquel en el que la amplitud es muy bajita. Fíjense acá la diferencia. Las cantidades de oscilaciones entre el sonido intenso y el débil son las mismas, pero tenemos crestas muy largas, muy altas, en un sonido intenso, mientras que en el sonido débil las crestas son muy bajitas y nos da un volumen bajito del sonido. La siguiente característica es el timbre. El timbre depende exclusivamente del material que vibra. Si vibra una cuerda de una guitarra o vibra una columna de aire dentro de una flauta o mis cuerdas vocales, todos van a sonar diferentes, aunque estemos en la misma frecuencia y la misma amplitud. Un hecho que sucede muy cotidianamente es la reflexión del sonido. Cuando una onda choca con un obstáculo pueden pasar dos cosas, o es absorbida, como sucede en los estudios de grabación, que le forran todas las paredes con un material poco denso para evitar el eco, o puede ser reflejada. Y tenemos este hecho que es el eco. La reflexión del sonido se da, por ejemplo, en lugares muy grandes en los que hablamos y al ratito escuchamos nuestra voz otra vez. La onda vuelve igual que como se fue, como si hubiéramos tirado una pelota contra la pared y la volvemos a agarrar. La velocidad del sonido también es otro aspecto muy importante, que es relativa dependiendo del material en el cual se está desplazando. Fíjense que cuanto más denso es el material, mayor velocidad tiene. Por ende, en el aire es en donde más despacito viaja. En el aire estamos hablando de 335 metros por segundo como velocidad, un poquito más de 3 cuadras por segundo. ¿Por qué? Porque las partículas del aire están muy, muy separadas y esto le permite al sonido viajar muy despacio. Esto es lo que nos pasa cuando escuchamos una tormenta y el relámpago aparece. Y a los segundos bastante, bastante larguitos escuchamos un trueno. ¿Por qué? Porque el medio por el cual llega el sonido es el aire, el que permite al sonido viajar más despacio. El siguiente representante de los materiales que vamos a estudiar es el agua. El agua ya tenemos 1500 metros por segundo. ¿Por qué? Porque así como aumenta la velocidad es porque aumenta la cercanía entre las partículas del agua. Un ejemplo de las ondas sonoras en el agua son las ballenas y los delfines que emiten ondas sonoras para poder ubicar a sus compañeros y también ubicar a algunos depredadores. El siguiente representante de los materiales es el hierro. El hierro, fíjense 5100 metros por segundo, es el representante que nos permite andar a la mayor velocidad con el sonido. También sus partículas están sumamente ordenadas y muy cerquita con mucha fuerza de atracción entre ellas, lo cual le permite al sonido viajar a toda velocidad. Las vías del tren hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás no estaban electrificadas porque el tren andaba a vapor. En esas épocas las personas cuando querían saber si venía el tren ponían su oído en las vías del tren y podían sentir cuando el tren estaba viniendo y ya sabían, aunque no lo veían, que el tren estaba en camino. ¿Cómo oímos? Bien, este es un esquema de nuestro oído. Las ondas sonoras, como ya las vimos, ingresan a nuestro oído, al pabellón auditivo, después se introducen dentro de nuestro canal auditivo externo hasta que llegan al tímpano. El tímpano es una membrana que con las ondas vibra. Al vibrar va a mover y hacer vibrar a su vez al huesecillo martillo, al yunque y al estribo. Estos huesecillos van a transmitir esta vibración a la coclea, la cual va a convertir estas vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos que el nervio auditivo va a conducir hasta nuestro cerebro, y es allí en donde vamos a reconocer estas vibraciones como sonidos. Las ondas sonoras y la tecnología van de la mano, porque no solamente sirven para oír, sino que sirven para mejorar nuestra vida en el aspecto de la salud, la belleza, la investigación y el entretenimiento. Esta imagen nos muestra una ecografía. El ecógrafo nos permite observar el interior de nuestro cuerpo a partir de las ondas de ultrasonido. El estetoscopio es otra herramienta que usa la medicina para poder escuchar mejor los sonidos de nuestro cuerpo y así poder hacer diagnósticos tempranos de enfermedades. Esta es una ecografía de un bebé en la panza de su mamá, también tomada con un ecógrafo. El sonar de un barco nos permite que podamos observar el fondo del mar sin necesidad de llegar hasta él, ya que las ondas reflejadas nos devuelven un mapa detallado del relieve submarino. Por último, y para poder seguir entreteniéndonos, los parlantes hacen vibrar las canciones que más nos gustan y así las podemos oír. ¿Cómo medimos la sonoridad? Con decibeles. Los decibeles son la medida de la sensación que nuestros oídos perciben como ruidos o sonidos. Según el tipo de ruido se le asigna una cantidad de decibeles. Por ejemplo, el susurro serían unos 30 decibeles. La conversación alcanza unos 60 decibeles. El tráfico urbano con sus motos, sus motores, los ruidos, unos 90 decibeles. Un concierto de rock, 120 decibeles. Y un reactor, estando nosotros a 10 metros de distancia, 150 decibeles. Ahora, ¿es mucho? ¿es poco? Ojo, porque podemos estar frente a la contaminación sonora, que es el ruido ambiental en el que nuestros oídos, con una tolerancia máxima de 70 decibeles, pueden estar sintiendo dolor, ya que a los 120 decibeles es lo que sucede. En este pizarrón tengo anotadas algunos de los ejemplos de los ruidos que pueden generarnos malestar. Comenzando por un salón de clases ruidoso a 70 decibeles, voy a pasar, fíjense, ustedes pueden leer más tranquilos, la pirotecnia a los 110 decibeles. El umbral del dolor, dijimos, a los 120. Martillo neumático, cuando arreglan la calle, 130 decibeles. Y fíjense, los auriculares a máximo volumen, 135 decibeles. Esto nos puede traer consecuencias muy graves, como dolores de cabeza, disminución de la audición, trastornos del sueño, estrés y hasta puede estallar nuestro tímpano. Chicos, bajemos el volumen y cuidémonos y cuidemos a los demás. Así, todos vamos a gozar de excelente salud. Los veo, chicos, y los espero en mi próximo video, en donde vamos a hablar acerca de la luz. ¡Hasta luego!